Vamos a darle con... Con Jax Vamos a empezar con Jax Jax vs. Pump Oh my god Este matchup está fucked up Pero vamos a ver si lo sacamos Será mi Jax Capaz De manejarse bien En este matchup Ay, ay, ay Esta boquera Vamos para encima, pelado Oh my god Ahora que me acuerdo Spawn tiene la What the fuck Really Bro Bro What the fuck Dark, yo voy a pedir que te anoten en el En el line-up Mañana a las 7 de la noche Pa' que sepa Pa' que sepa Ah Ay, yo ni sabía que tenía esa vibe Denzel, mi hermano Gracias por el Host Bienvenidos Bienvenidos De esos que vienen de parte del Del stream de Denzel Oh my god Welcome Welcome Oh, gente Bienvenidos Gracias Denzel Ay, dude Que forma No One nil Ay, super Apretado Pero Nos llevamos La primera Fucking spam Es complicado, loco Quiero ver Quiero ver como Castiga Dude Vamos allá Hagan las enki Damos usted ahí en el chat Oh Oh my god Oh my god Loco Y que bien Que gaste el crushing blow Round 2 Fight Oh 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 Bien, eso Man, what are you going to do? Bruh Final round fight Oh my god God, loco Oh Bien, pues Bien, pues Bien, pues No me activa, que cosa Ah La vaina rota de los crushing blows La cabezona Abilite Ahora vamos con el roto de Kano Vamos a coger otro stage Vamos a poner el de Uno que a mi me gusta bastante Yo creo que es este El desierto ese Me salió bien la estrategia La behind El desierto Lo Lo Es Lo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! El mindgain que tiene con el 1-1, con los tic-troll, el kerosin, ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! Voy a cargar un poquito los brazos ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Qué cabezona! ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡Casi loco! Oh, my God Manda tryhard Está bien Esto es GG, quiero que sepa Oh, nice No, loco Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God, dude Supleta, loco Fucking bicho, viejo Hay que tenerlo lejos Holy shit No tienen idea lo que apreté No tengo por qué negarlo Estuvo buena, tuvo buena Intensa Esos últimos segundos tuvieron intenso Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ay Bien, malin, echamos esta pelea, por qué Oye, eso es plus, niño, eso es plus Ay, no, loco Ay, no, loco Bro Bruh Man 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acha la madre! ¡Bruh! ¡No! ¡Loco! ¡Oh, my God! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡Shh! Final round fight ¡No! ¡Oh, my God! 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 ¿Cómo yo perdí eso? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Necesito agua ¡Vamos allá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Uy! Bien. ¿Qué vas a hacer? Rápido 2, lucha. Oh my God. Shhh. Bullshit. Nooo, loco. Yeah, yeah, yeah. No cierre match con Grab. No cierre match con Grab. No cierre match con Grab. Vamos allá, gente. Vamos allá. F en el chat. F en el chat. Por ese individuo. No cierre match con Grab. No cierre match con Grab. No cierre match con Grab. No cierre match. No cierre match con Grab. No cierre match con Grab. Oh, tenemos que com SCX ¡Gracias! 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 ¡Yo no hice eso, loco! ¡Yo hice abajo 1-2! ¡No, abajo 2! ¡Oh, my God! ¡Ay, realmente! Fallé en el momento en que staggeé ¡Ay, fallé! Le di el turno, no tenía que darle el turno No tenía que darle el turno Tenía que staggear Directo alante de los dos Eso fue el error ¡Gracias! ¡Bien! 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 Y, ¿qué vas a hacer? ¡Round 2, fight! ¡Este desgraciado no respeta, viejo! ¡Este desgraciado no respeta, viejo! ¡Bien! ¡Bien! Estamos allá, estamos a una No, 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 no Lo único positivo que salí a la esquina Respeta, adiós Oh my God Nice What the fuck, teman está bloqueando todo Oh my God Dios, bloqueó todo lo que le tiré Get the fuck up Bien Ahora corregí, ahora corregí De los errores aprende Final round, fight I'll jump you, Dil No Yes Wait and square GG Eso Vamos a darnos un descanso Eso Esos últimos segundos la verdad tuvieron Intensos Sat Bien y No 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 No